El servicio de urgencias del Hospital de Cruces ha sido ampliado y modernizado. 1.300 metros cuadrados más que vienen a mejorar la calidad de atención al paciente. En el área ambulataria nos ha posibilitado, además de tener más consultas, el hacer un área de clasificación de los pacientes cuando llegan, que es absolutamente necesaria en un hospital grande con una afluencia importante. Y eso permite el clasificar, según van a entrar los pacientes, el nivel de agravedad que tienen y, por lo tanto, con qué prioridad deberían ser atendidos. Y eso es fundamental. Es fundamental cuando la afluencia de los servicios de urgencias pueden superar los 40, 50 e incluso 60 pacientes hora. Es decir, priorizar qué pacientes tienen que ser vistos antes que otros, aunque hayan llegado después. Una reforma que reafirma la apuesta que el Gobierno vasco realiza por el servicio de urgencias, un servicio que utilizan al año uno de cada dos vascos. Esta es una actuación más para la mejora de los servicios de urgencias de los hospitales de Osaquiecha, que viene a añadirse a otras actuaciones de inversión que hemos hecho en estos últimos dos años. Concretamente, las nuevas urgencias del hospital de Mendaro, que se inauguraron el año pasado, las nuevas urgencias pediátricas del hospital de Donostia y el nuevo bloque quirúrgico de urgencias también del mismo hospital en San Sebastián, o la ampliación de las urgencias del hospital de Chagorrichu, que se hizo en el invierno del pasado año, también con motivo de la pandemia de gripe A, pero que se ha mantenido y nos permite atender en mejores condiciones a los pacientes urgentes de Vitoria. Además del espacio ganado, se han reformado 1.500 metros cuadrados, unas obras que han supuesto una inversión de 7 millones de euros. Gracias por ver el video.